Es que siempre que hay un diagnóstico de una enfermedad o de una discapacidad, nos enfocamos en la persona que la está viviendo, en la persona que es diagnosticada con un cáncer, en la persona que es diagnosticada con diabetes, en la persona que pues tiene algún impedimento para moverse. Es más, cuando alguien se embaraza y se alivia, ¿en quién se preocupa? Pues en el bebé, ¿no? Y van todo el mundo a ver al bebé y la señora así como que, no me estoy molestando, me duele todo y todo el mundo quiere ir a visitar al bebé y se olvida de la mamá, de quien tuvo ese bebé y de los síntomas o de esa pues necesidad de sentir tranquilidad, de tener espacio, de recuperarse. Entonces, cuando nosotros tenemos a una persona dependiente, algo que será muy importante es no olvidarnos del cuidador. Y hablar de dependencia, la siguiente, por favor. Dice aquí, las personas dependientes tienen en común su necesidad de que otras personas les permitan y les ayuden para que ellos se sigan adaptando. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que cuando nosotros somos dependientes requerimos de otra persona que nos ayude o nos facilite algunas cosas para seguir funcionando en nuestra normalidad de vida. Nosotros cuando somos pequeños somos dependientes, somos, y de hecho de todos los seres vivos somos los más dependientes de todo el universo, ¿no? Nosotros vemos a los animalitos y cuando son chiquitos, pues ellos tienen que aprender a andar solitos y a valerse por sí mismos porque si no podrían morir. En el caso de los humanos, pues no, podemos llegar a los 40 años y seguir siendo dependientes, ¿no? Yo quise decir que no, pero cuenta la leyenda que sí ha pasado. Entonces, eso es algo bien importante. Necesitamos de personas que nos ayuden con las necesidades básicas, incluso a veces vestirnos, a veces alimentarnos o con cuestiones que tienen que ver con el entorno y con la parte social. Que nos acompañen al banco, que nos ayuden a sacar dinero del cajero, que nos ayuden a utilizar las aplicaciones de internet, que ahora todo está por internet, y que tómate la foto y que pásale la huella, y que aprende a utilizar esos teléfonos inteligentes que parece tan sencillo, pero que en realidad no lo es, porque no nacimos sabiendo estas cosas. En la época de mi madre, que es del 53, pues ella cuando llegaron, le trajeron una computadora y le dijeron, aprende a usarla, ¿no? Cuando toda la vida utilizó máquinas de escribir, mecánicas y eléctricas, y después, pues fue justo esa evolución. La que sigue, por favor. Dice aquí, las personas dependientes se diferencian en el grado de dependencia. ¿Eso qué significa? Bueno, que el cuidador primario o los cuidadores van a tener un mayor o menor involucramiento con esa persona dependiente. Hay dos formas de nombrar a esas personas con esa dependencia. Puede ser leve, moderada, severa. O, la que sigue, por favor. En este caso les puse que puede ser dependencia moderada, severa o gran dependencia. Va a depender del autor, obviamente. El punto es que una dependencia leve es cuando requieres del apoyo para hacer ciertas cosas a lo largo del día. Como, por ejemplo, que me acompañes al mercado, que me ayudes a alcanzar algunas cosas que están en lo alto, que me facilites, por ejemplo, situaciones como las aplicaciones, que se me descompuso alguna cuestión en la casa, que necesito transportarme. En el caso de las personas con enfermedades, bueno, requieren apoyo para ir al médico, requieren apoyo para estar en hospitales, pero en realidad podrían hacer sus necesidades básicas por sí mismos. En el caso de la dependencia moderada, estamos hablando, o la teoría dice, que son personas que requieren de mayor apoyo a lo largo del día y que se empiezan a involucrar con las necesidades básicas o primarias de esa persona dependiente. Eso que significa, bueno, pues que a lo mejor necesitan apoyo para el medicamento, para llevar su control de medicinas, para llevar control a lo mejor de acompañar, incluso desplazarse dentro de casa por temas de movilidad. Y en el caso de la gran dependencia o de la dependencia severa, estamos hablando que esa persona dependiente va a requerir 24-7 del cuidador. Es decir, desayunamos juntos, comemos juntos, cenamos juntos. Eso debería de ser lo idóneo, ¿verdad? Pero el cuidador ni cena, ni come, ni duerme. Entonces va a ser una persona que va a requerir estar todo el tiempo con la persona dependiente, ayudándolo a bañarse, alimentarse, a moverse, ejercitarse y a cuidarlo en todos sentidos. Y ahora imagínense, yo fuera cuidadora y además tengo un trabajo, y además tengo hijos, y además tengo pareja, que también requieren de mi tiempo. Y resulta que mi mamá, que mi papá, que algún familiar, pues requiere de esa atención y debo de estar ahí. ¿Cómo se va complejizando? Eso es bien importante. Adelante, por favor, la que sigue. Tipos de dependencia. Yo hace rato les decía algunos ejemplos de cómo es que las personas, pues, necesitan del cuidado de otras. Y hay diferentes formas de depender. Dependencias físicas, cuando tenemos limitantes de movilidad, o situaciones a lo mejor, si hablamos de amputaciones, si hablamos de parálisis, bueno, pues vamos a requerir de ese apoyo. La dependencia psicológica, ese apoyo psicoemocional. Ustedes habrán escuchado a lo mejor de personas con ataques de pánico o crisis de ansiedad, esos que de repente entran al metro, está súper bienísimo, y empiezan a sentir que les hormiga todo, que el mundo se hace chiquitito y se quedan así, fríos, quietos. Bueno, pues esas personas de inmediato llaman a esa persona de auxilio de la que depende y le dicen es que estoy sintiendo que ya no puedo mover, ¿no? Y tengo miedo y ya no puedo respirar. Y entonces esa persona, independientemente de lo que esté haciendo, va a tener que darle contención, incluso por teléfono. Estabilizar a esa persona, alejarla del peligro y entonces decirle voy por ti. Así, no hay más. Voy por ti, mando a tu hermano por ti. Sí, alguien tiene que ir, pero esa persona que es la cuidadora se va a encargar de resolver esa crisis, ¿no? Esa situación en donde yo me estoy desbordando y donde mis herramientas emocionales y psicológicas ya no funcionaron, ya me puse a contar, ya me puse a distraerme, yo siento que el corazón se me va como si estuviera como otro desbocado y ya no puedo respirar, ¿no? Siento que me estoy ahogando. ¿Qué hay que hacer? Siempre me preguntan intervenciones en crisis, ¿tienes que hacer que se haga para atrás? Porque en esa necesidad de escape, da un paso hacia adelante y entonces la encontramos en las vías del tren o del metro. Tienes que decirle dónde está, en qué lugar se encuentra, que se pegue a la pared, que vaya dando pequeños pasos mientras respira, platícame con quién estás, dónde estás, cómo vienes vestida y esas son cuestiones para distraerla y ir facilitando la respiración. Y entonces vete acercando hacia la puerta, hacia un policía, pásamelo, contáctamelo, dile o es una forma de irla sacando de esa crisis hasta que la dejes en los torniquetes y entonces sí, ahí me esperas y ahorita voy por ti, porque además no la puedo hacer salir a la calle, porque esa persona emocional y psicológicamente no está estable y podría estar distraída, que es un tema con la ansiedad y entonces podría provocarse un accidente o provocar un accidente, ¿vale? Entonces, bueno. Y las personas que tienen dependencia por causas del entorno social. Algo que pasó mucho durante la pandemia, ya sé que estamos hasta el gorro de hablar de la pandemia, es que las personas que eran adultos mayores y que dejaron de ser visitados y vivían en el quinto piso de un edificio, porque ahí compraron, pues ahora no podían bajar o no tenían ese apoyo para que subieran a dejarles cosas. Eso es algo que sucedió mucho. O cuando tienes distancias muy largas o vives en el pueblito o en el cerro y entonces eso te va a hacer que dependas de que alguien venga y te lleve, alguien venga y te acompañe, hasta que vengan los familiares y literal me ayudan a bajar. Yo tuve una vecina hace mucho tiempo que llegó un punto en que ya no podía bajar sola y las escaleras de ese edificio son terroríficas, a duras penas siempre tienen que volar los muebles. Tenían que ponerse entre dos personas a bajarlo en una silla, silla de comedor, porque no tenemos elevador y ella vivía hasta el tercer piso y yo conozco otra vecina que ya es más mayor y vive en el sexto piso. Entonces tiene que bajarse en abonos porque esas escaleras no tienen descanso. Entonces a veces incluso la situación de la orografía, de la hidrografía, del entorno, de que decimos, ah, están en ciudad, sí, pero a veces no estamos a un buen alcance para podernos desplazar por nuestra propia cuenta. Yo les decía, por ejemplo, pues México no está diseñado para la gente ciega. No, o sea, no está diseñado. Yo soy una persona débil visual, yo sin lentes de contacto no veo nada y entonces una mancha en el piso puede ser un hoyo o puede ser una mancha o puede ser una zanja y no sabes, ¿no? O sea, México no está diseñado para eso. Y te estás cuidando del piso y cuando me das cuenta ya te estás volando con los letreros, con los puestecitos del tianguis y te estás arrancando la cabeza, ¿no? Entonces México no está diseñado para eso. A eso me refiero con la dependencia relacionada con el entorno. ¿Hasta aquí vamos bien? Vale. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las necesidades fisiológicas de una persona dependiente y por qué se lo pongo? Pues porque si yo tengo necesidad, adivinen quién me las tendría que cubrir. Pues el cuidador, ¿verdad? Y entonces tengo necesidades fisiológicas, ir al baño, comer, dormir, tener ese sueño reparador, necesidades de pertenencia, de sentirme parte del entorno. ¿Y qué pasa con el adulto mayor? Es que ¿para qué lo llevas a la fiesta? Ya ves que luego se cansa. Ya ves que no puede comer nada por la diabetes. No, mejor que se quede. Mejor nos venimos más temprano. Por ejemplo, temas de amor o de afecto. Las demostraciones de amor y de afecto se dan mucho en el adulto mayor también. ¿Y por qué lo menciono? Porque tiene muchas comorbilidades. O sea, no nada más es que nos hacemos viejos. El cuerpo se hace viejo. Pero también venimos con un montón de enfermedades porque no cuidamos de esta máquina que traemos puesta porque no le dimos la atención de forma oportuna. Y nos va a pasar una factura. Cuando somos grandes, les digo yo, somos gerontofóbicos. No nos gusta abrazar a la gente adulta. No sé, sentimos como que se nos va a pegar algo. A lo mejor la vejez, pero igual tarde, que temprano nos va a llegar. Y entonces, así como de Oye, dale un abrazo a tu abuelita. Y los chamacos le hacen así como de A la abuelita. ¿No? Me parece, hacen esa cara de Híjole, les digo yo de asco, repulsión, niños. Los adolescentes son terribles, muy gráficos. Entonces, temas de comprensión. Justo entender que no todos funcionamos de la misma forma. Que no todos andamos al cien. Que cada quien tiene sus temas. Y además agregarles que cada quien tiene su personalidad. Y en esa personalidad encontramos el temperamento y encontramos el carácter. El temperamento, pues ya nacieron con ese, ¿no? No se lo podemos cambiar a la gente. Y el carácter se hizo porque viví una vida difícil, porque viví una vida de abusos, porque viví una vida donde trabajé desde muy chiquito, muy chiquita, donde pues me tuve que hacer responsable de mis otros 20 hermanos, porque éramos 24, éramos 22. Recuerden que en aquel tiempo la gente podía tener montones de hijos, ¿no? Y entonces siempre les tocaba a los más grandes cuidar de los más chicos. Bien. Y, pues, eso justo el tema de la comprensión. Hay un ejercicio que me gusta ponérselo siempre cuando hacemos trabajo de adulto mayor. Y les digo, llérense unos calcetines con semillas y pónganselo en las manos, en los pies, así como mancuarnitas. Y luego pónganse algodón en las orejas y anden todo el día viendo una película así. Échense su serie, para que vean qué de malas se van a poner. Y luego dicen, es que la abuela está de malas, pues si no oye, es que la abuela está de malas, pues le duele el cuerpo. A ver, ando todo el día con las mancuarnitas en las manos y en los pies, vas a acabar hasta el gorro, ¿no? Entonces, eso es tema de comprensión, ser empáticos. La aceptación, entender que una persona tiene una incapacidad, una discapacidad, una limitación, una enfermedad, y que no la pidió, que no dijo, ah, pues écheme tres, ¿no? Póngame hipertensión, diabetes y obesidad, ¿no? Porque además quiero andar así. No, por supuesto que no lo pidió, no eligió estar de esa forma. Probablemente tomó malas decisiones, pero yo les preguntaría a ustedes, ¿a poco la edad que tienen han tomado puras buenas decisiones? Pues claro que no las hemos tomado, ¿no? Definitivamente no. Y para qué les pregunto de serencia, ¿no? Que yo les diría, ¿qué le viste a mi papá, mamá, hombre? ¿Qué estás pensando? ¿No? Dicen, los psicopatólogos, este, caras vemos y trastornos mentales no sabemos, ¿no? Y los sexólogos, pues, andan en las mismas, pero de otras partes del cuerpo. Ok. Y el tema de la autoestima, qué difícil. Qué difícil porque todos andamos con niños heridos, ¿no? Con esas memorias de la infancia lastimadas. En donde quisiste abrazar a tu mamá y te dijo, no, ahorita no, porque estoy haciendo la comida. En donde quisiste estar todo el tiempo con tu mamá y te dijo, te vas a quedar con tu abuelita porque no puedo cuidarte. En donde quisiste pasar tiempo con tu madre y dijo, vas a tener un hermanito. ¿No? Y tú dices, yo no lo invité, ¿por qué se te ocurrió otra hermana? Y aparte te dicen, para que no estés solo, ¿no? Y entonces te hacen una herida a la injusticia. Cuando agarran y te dicen, es que le presté los juguetes a tu hermano, a tu primo, porque no estabas. Y te abren una herida a la traición. O sea, ¿quién te dijo que le están desprestando esas cosas, no? Y ya vas creciendo y obviamente, pues, te vas quedando con todas esas heridas. Eso va a hacer que seas inseguro. Cuando tenemos incluso papás o mamás que son muy, muy críticos, ¿no? Que en lugar de que les llegas con tu super dibujo, que te costó tres horas hacerlo, y te dicen, está bonito, lo vamos a guardar, ¿no? Y tú quisieras que lo pusieran así, como mi diapositiva, ¿no? Que todo mundo lo viera. Pero no, en realidad no funciona de esa manera. Entonces, bueno, pues andamos justo con esa autoestima. No también habrá días buenos, habrá días en los que digas, hoy sí me levanté con la mejor actitud. Habrá días, ¿no? Y entonces se trabaja diario. Y bueno, pues cuando tenemos justo un tema de una enfermedad, o de una incapacidad, o de una discapacidad, pues está más tan valiente. Porque, pues perdiste la visión, o perdiste el oído, o perdiste el cabello, o perdiste el físico. Ustedes vean a las personas que tuvieron COVID y que hacían físico-constructivismo, y salieron hechos unos popotes, ¿no? ¿Y dónde quedó el músculo que trabajaron por cinco, seis, siete años? ¿Y les fue bien? Les fue bien porque están aquí contándolo. Pero ese cuerpo que ellos tenían diseñado, esa apariencia que ellos amaban y anhelaban, pues ahí se fue en el COVID. Y lo mismo sucede con un cáncer, ¿no? Lo mismo sucede con una extirpación de una mama, lo mismo sucede con, pues con, a lo mejor con una amputación de una extremidad, en un osteosarcoma, en donde es inevitable, porque si no se va a seguir el cáncer en ese hueso, ¿vale? Y resulta que yo era teta de alto rendimiento. O resulta que me encantaba irme a jugar básquetbol o natación. Y entonces ya no voy a ser lo que yo era, y ya no voy a representar lo que yo representaba. Eso es importante. Adelante, por favor. Hay diferentes tipos de cuidadores. Ojalá todos estuvieran capacitados y preparados, pero pues resulta que no, ¿no? Tenemos los cuidadores familiares, y la mayor parte de las veces son por dedocracia. Pues cuídalo tú, aquí vives. Pues que lo cuide tu hermana, al cabo no está casada y no tiene hijos, ¿no? Que lo cuide la más grande, al cabo le dijo a la mamá que le va a heredar la casa, pues de una vez, ¿no? Que se haga responsable de su herencia. Suele pasar. Que la cuide el hermano porque, pues, ya lo dejó la esposa y tiene coche. Y entonces mi mamá necesita transporte. Y nadie le está preguntando a ese cuidador si tiene las competencias psicológicas, emocionales y físicas para hacerlo. ¿Vale? Eso es algo bien importante. El siguiente, por favor. El cuidador informal. Hay una gran gama de cuidadores que se han ido capacitando justo después de que cuidaron a alguien en casa, que era dependiente. Yo tengo la historia de mi hermana. Mi hermana es una mujer que se dedicó mucho a cuidar a mi abuela cuando tuvo una doble fractura de cadera con 20 mil otras enfermedades. Y entonces fue aprendiendo porque además mi abuela era médico y la fue educando. No tiene un título de cuidadora. No tiene, a lo mejor, un papel que la vale. Ya apague esta cosa. Ya se le acabó la pila. Pero puede seguir gritando. Ok. No tiene un papel que la vale. Sin embargo, es una persona que sí tiene las competencias para hacerlo. Y muchas veces nos encontramos en la vida con personas que no tienen un título, pero saben hacer las cosas. Y entonces también ahí tenemos una gama de cuidadoras. Esas se van recomendando de casa en casa. Y dicen, ay, ¿por qué no le hablas a Lupita, a Juanita, a Marilu? Porque es buenísima cuidando abuelitos. Y cuido a mi abuelita. Y cuido a la abuelita de no sé quién. Y se van recomendando. Y entonces sí, cumplen con eso. Algo que es importante es saber, pues, que también esas personas llegan a un punto en la edad en que tienen sus comorbilidades. Mi hermana en su momento pesó 160 kilos y así era cuidadora. Y obviamente eso va a tener, pues, repercusiones personales. Y la que sigue, que son los cuidadores formales, que son aquellas personas que en verdad se capacitan, en verdad toman cursos, talleres, diplomados, están conscientes de lo que implica ser cuidador. Porque no solamente es tener las competencias y habilidades para mover a una persona, para atenderla en primeros auxilios, sino también para darle ese acompañamiento psicoemocional. Porque la mente en la quietud, en la inmovilidad o en la dependencia se va a deteriorar muy rápido. Que es algo que pasó mucho con las personas que no podían salir de casa y se volvieron cada vez más introvertidas, más aisladas y más inseguras. La que sigue, por favor, gracias. ¿Cuál es el rol del cuidador? O sea, sepa qué lo tiene, ¿no? Porque además no recibe un sueldo a menos de que sea formal o informal. Si es familiar, pues, regularmente no se le da un sueldo. Se le dice gracias si bien les va. ¿No? Y si mal les va, le dice, pues, no, ni la estás cuidando bien. ¿No? Como que no te sale muy bien, como que la tienes muy descuidada. Y entonces también nos encontramos con temas familiares que van a venir adheridos a eso. Bueno, ser cuidador implica responsabilizarse de todos los aspectos de la vida de la persona que va a cuidar. Decidir dónde y cuándo deben invertirse los esfuerzos personales y económicos. Es decir, en qué gastar. Y de repente nos encontramos a los hijos de las señoras que ya están grandes que están en el súper comprando la despensa con la tarjeta del abuelito. ¿No? O del papá. Y tú dirás, ¿y todo eso lo va a comer? Y compran tostadas, y compran cereales, y compran la Play-Doh para el niño. Y tú dices, ¿cerveza? Sí, 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 el abuelito a lo mejor quiere ser de Sanurse, pero bueno. Tener que afrontar la sobrecarga física y emocional que supone dedicarse de forma continua al cuidado de esa persona y enfrentarse a la pérdida parodotina de su autonomía. Eso es bien importante. Nuestra persona dependiente, pues no siempre va a estar estable. Y a lo mejor ahorita solo me necesita para que la lleve al banco, la lleve al hospital o la acompañe, le compre el medicamento. Pero poco a poco, si vemos, por ejemplo, en el adulto mayor, pues va a necesitar de más cuidado, de más atención. En un proceso oncológico, obviamente al principio, pues tienes fuerzas, tienes energía. Y a recordar que los tratamientos oncológicos son muy agresivos y no solamente matan las células cancerígenas, sino también las células buenas y saludables. Y entonces esa persona se va a ir deteriorada. Hasta que, pues las células cancerígenas se dan o desaparezcan de ese organismo. ¿Vale? Muy bien, adelante, por favor. Estas son unas etapas que me parecen bastante interesantes respecto de cómo vas vivenciando el ser cuidador. Y les voy a poner un ejemplo fácil y después ya ponemos uno más complicado, ¿no? La primera etapa es el entusiasmo. Resulta que voy a ser mamá. Y entonces estoy muy contenta, muy emocionada. Está padrísimo ser mamá, ¿no? Y ya esperas que nazca ese bebé, ya tienes un montón de ganas. Y de repente ya cuando nace, ya después de ciertos días que no duermes, o que mal duermes, o que párate a cada rato, o que llévalo a las vacunas, y que ya se te enfermó 50 veces, y que estás dándole comer y ya se te vomitó. Y que de repente todo mundo, esas personas que te visitan cuando está bebecito ese bebé, y está bonito y es nuevo, desaparece. ¿No? Hasta el marido desaparece. Pues yo tengo que trabajar, ¿no? Y yo tengo que dormir porque trabajo mañana. Y entonces viene una etapa de estancamiento. Ahí vamos a encontrar afectaciones psicológicas y emocionales. Psicológicas, en cuanto al pensamiento, recordemos, y los que no recordamos les platico, que en cuestiones psicológicas tenemos diferentes tipos de pensamiento no tan funcionales para el ser humano. Los pensamientos intrusivos. Y lo estaré haciendo bien. Y estaré haciendo las cosas perfectas. Distorsionados también. Catastróficos. Y si se me cae, y si se muere, y si se me ahoga, y si me quedo dormida, y si de repente amanece y el niño se desaparece. Entonces tenemos pensamientos catastróficos. Y por último, vamos a vivir la etapa de la frustración. En donde estoy sobrepasada. Y tenemos algo que se llama el desgaste del cuidador. Ya se nos acabó ese cuidado. Porque resulta que no hay un apoyo emocional, un apoyo físico, para decir, ¿sabes qué? Hoy es sábado, duérmete. Yo me voy a, yo me cargo de ese bebé. Y les estoy hablando de un bebé que se supone es planificado y es deseado. Y digo, se supone, ¿verdad? Porque cuenta la leyenda que en México hay de todo. ¿No? Habemos de todo tipo de hijos. Pero, si hablamos de una enfermedad, pues peor aún, porque ni yo la pedí, ni yo la quería, ni yo la esperé. Y entonces, a lo mejor yo me ofrezco a cuidar de una persona. Y digo, pues sí, porque es mi mamá. Pues sí, porque es mi hermana. Pues sí, porque crecimos juntas, juntos. Y entonces te avientas el boleto de cuidar. Y también tienes una carga personal, ¿no? Voy a la escuela, tengo hijos. Y bueno, pues que se vengan los hijos. Al marido ni lo he visto en un mes, porque me la he pasado en casa de mi mamá con los chamacos. O no he visto a mis hijos más que el fin de semana. Y llego y no hicieron tareas toda la semana. Y llego y el marido tiene la casa patas para arriba, porque no, pues no hay quien la limpie. Y además, entonces, mi día de descanso, porque ese día mis hermanos o el esposo de la persona dependiente lo va a cuidar, yo llego a hacer qué hacer. Y entonces llego a esa etapa de estancamiento, donde no fluyo, donde me siento cansada, cansada física, psicológica y emocionalmente. Y además donde no hay reconocimiento. Donde le puedes decir a tu pareja, oye, es que vengo cansada porque estuve con mi mamá. Bueno, yo no te dije que la cuidaras. Es tu mamá, ¿no? O las hermanas, pues tú eres la consentida. A ti siempre te dijo que te quería más, ¿no? Entonces, ¿de qué te quejas? Ya hasta dijo que la casa te la va a dejar a su nombre. Aquí vives. Y entonces no tienes permiso de quejarte. No tienes permiso de decir absolutamente nada. Y no hay un respaldo. No, si habláramos de cuestiones oncológicas, el paciente oncológico probablemente tenga tensión psicológica en el hospital. ¿Y quién está teniendo a ese cuidador o a esa cuidadora? Cuando ya está saturado. Y cuando ya esa emoción está rebasada, y entonces te tengo que cambiar el pañal, y ya no soy sutil para cambiarte el pañal. Ay, ya te manchaste. ¿No? Ay, ya te ensuciaste. No es algo que esté pidiendo esa persona dependiente, pero tampoco el cuidador como tal, y que no se imaginó que iba a suceder. No. Yo tengo un ejemplo, y nosotros que nos dedicamos al ámbito de la salud, tenemos que aprender a verlo justo desde el no juicio, porque nadie sabe que estaba viviendo. Una de mis tías, hermana de mi madre, siempre con un temperamento colérico, con una personalidad colérica, llena de frustraciones por situaciones personales, le tocó cuidar a mi abuela, y ser además la proveedora. Entonces tenía yo un cuidador primario, secundario y terciario en ella, porque mi madre fallece. Un día mi abuela ya no controlaba sus esfínteres, y entonces pues, se hizo del baño en su recámara, en la cama. Mi tía venía de trabajar, y en su desesperación, frustración y enojo, lago a manguerazos a mi abuelita. Por eso les dije, lo hacemos desde el no juicio, porque yo no sé qué pasaba por la cabeza de mi tía, ni cómo estaba viviendo esa experiencia, porque además no puede dejar de trabajar, porque era su proveedora. Además, vivía en provincia donde no había cuidadores. Además, en lugar de llegar a descansar, después de un trayecto de dos horas de camino, en plena carretera, porque ahí es un pueblo, yo, ahora tengo que limpiar. Eso es lo que nos encontramos a veces, y que nunca nadie le dijo, descansa. Y vaya que yo no me llevo bien con mi tía, ahora lo entiendo cuando me pongo de este lado. Cuando me pongo de lado como profesionista, es el no juicio. Porque sé que mi tía tuvo una vida difícil, y tenía un temperamento espantoso, pero con ese nació, con ese nació, o sea, ya nació enojona, ya era de las personas que se quedaban trabadas cuando eran bebecitas, y se prendían de la liana desde chiquitos, se les rompía algo y aventaba todo. Entonces, ya era así. Y las experiencias de vida, esas que forjan el carácter, pues obviamente lo complejizaron. Entonces, yo no hago juicios, pero así tenemos cuidadores. Y lo escuchamos en las noticias, ¿no? En donde dicen, señores, cuidadores, del abuelito fulano de tal, lo bañaron con agua fría, lo dejaron afuera en la calle, este, no sé, lo agarraron a golpes, ¿no? Lo amarraron. Lo amarraron. ¿Cuántas veces escuchamos que a los niños los dejan encadenados en su casa? ¿No? Sí, claro, pues para no se vayan a salir, o los dejan encerrados y ya se quemó la casa. ¿Eso qué tiene que ver? Es bien importante conocer con qué recursos psicológicos, es decir, de pensar, de alternativas de solución, andamos por la vida. Y aquellos que se dedican a la escuela siempre revisen los estilos y estrategias de afrontamiento, porque tenemos unas horribles, ¿no? Desde las que decimos, pues Dios dirá, y yo nunca he visto que Dios nos llame por teléfono y nos dice, tómate la medicina para que te compongas, ¿no? O sea, sí, está padre creer en Dios y cada quien cree en su Dios, pero también yo les decía, no soy católica, que él siempre comenta, ayúdate, que yo te ayudaré, ¿verdad? Entonces, tómate la medicina y yo te echo por acá la mano. Entonces, esa es una estrategia de afrontamiento, enfocarte en tus creencias. Otra estrategia de afrontamiento, pues es incluso preguntarle a los vecinos, ¿no? Al hermano, oye, ¿qué crees, compadre? Este, que mi mamá se va a quedar conmigo en la casa, ¿tú cómo ves? Y el compadre puede decir, pues está bien, ¿no, compadre? Pues es tu mamá. Pero el compadre no la va a cuidar, ¿no? Nada más está opinando. Y entonces, a lo mejor voy con la comadre y le digo, oye, comadre, ¿qué crees, que se va a quedar mi mamá? ¿Tú cómo ves? Ay, no, yo cuidé a mi mamá y es bien cansado, ¿no? Entonces, yo te diría que no te avientes la bronca. Y entonces, acá voy con la amiga. Oye, amiga, ¿qué crees? Ay, sí, tu mami tan linda, pero yo me acuerdo de mi mamá que decían, tu mami tan linda. Y mi mami, cuando se aprendía de la liana, se trababa con la chancla, ¿no? O con el cinturón. Entonces, a veces, las personas de afuera conocen a una mamá, conocen a un papá, conocen a una abuelita. Pero uno conoce a otra, ¿no? Y yo adoro a mi madre donde quiera que esté. Pero bueno. Y, pues, tercera, el tema de la frustración. Obviamente, vayan a un punto en que vas a actuar justo desde la viscera, desde el enojo. Ya no va a haber una situación que encuentres como salida y ya nosotros llamamos visión de túnel, donde ya no encuentras como alternativas de solución. La que sigue, por favor. Tareas y competencias del cuidador. Ayuda en las actividades de la casa, cocinar, lavar, limpiar, replanchar, ayuda para el transporte fuera del domicilio, ayuda para el desplazamiento en el interior del domicilio, ayuda para la higiene personal, ayuda para la administración del dinero y los bienes, supervisión en la toma de medicamentos, colaboración de tareas de enfermería. Y resulta que mi cuidador, fíjense, esto es bien importante. La que sigue, por favor, de una vez. Llamar por teléfono o visitar regularmente a la persona que está ahí, resolver situaciones conflictivas derivadas del cuidador y ayudar con la comunicación. ¡Ay, qué importante! Y entonces, si yo no sé expresar mis emociones y cuando las expreso, las expreso desde el enojo o me las quedo callado, pues ya tengo problemas de comunicación, ¿verdad? ¿y cómo me voy a comunicar yo con la persona que estoy cuidando? Desde, ¿no quieres comer? No comas. Ahí está tu comida. Sírvete, ¿no? Atiéndete. Te la traje hace rato. Ahí tenemos estilos de comunicación agresiva o personas de, que se queden callados, ¿no? ¡Ay, mi hija, me duele la espalda! Ahorita, ¿no? Este, si hablamos, por ejemplo, de organización de los bienes, a veces ni siquiera organizamos nuestra quincena cuando estamos saludables y vamos a andar organizando la quincena de alguien más y además cuando esté enfermo, ¿no? A veces no tenemos esas competencias, eso es bien importante. Puede ser que mi familiar se enoja porque no lo cuidé, pero también es importante hacerle como un checklist y ver, decir, no, pues no cumplo con ninguna de esas competencias, ¿no? O sea, primero necesito prepararme yo en estas áreas que no son médicas, no son de enfermería, no son de cuidados primarios, pero que en verdad son necesarias porque resulta pues que gasté mal el dinero, lo administré mal y ahora no hay para medicamentos. Y a lo mejor tengo hermanos y van a decir, oye hermana, pero pues ¿en qué te le gastas el dinero? ¿Te dejamos la tarjeta de mi mamá de las 20 pensiones que tiene? Pues es que no alcanza, ¿no? El Netflix cuesta, que no lo vea la señora, pero el cuidador sí, ¿no? Ok, la que sigue, por favor. Entonces, ¿qué tendría que tener justo nuestro cuidado? Pues capacitación, organización, ser equilibrado emocionalmente y psicológicamente y sociable, pero sobre todo tener autocuidado. Y entonces yo les preguntaría el día de hoy, ¿se cuida? ¿se quiere? ¿se valora? ¿y se respeta? El otro día platicando y a algunos ya les ha tocado esa parte en donde yo les decía los valores están buenos para afuera, ¿no? Yo soy bien respetuosa, llego y digo con permiso, por favor y gracias, pero soy respetuosa conmigo, no me falto al respeto, es decir, cuando cometo un error no me ando endejeando, tonteando, diciendo, pero ¿cómo estoy mal de mis capacidades mentales? ¿no? Y entonces si yo no me respeto, pues con mucha facilidad voy a ir a respetar al otro, porque no me respeto a mí. Yo he tenido muchos temas con la lealtad, porque decimos, es que yo soy muy leal con las personas y no hablo de fidelidad porque eso es todo un tema, pero soy leal con las personas, ¿no? Soy buen amigo, soy buena hermana, soy buen hijo, buen padre, aquí estoy para ti, cuentas conmigo. Y yo les pregunto, ¿y son leales con ustedes? ¿Son sinceros, sinceras con ustedes? ¿Cuántas veces nos quedamos en una fiesta que estamos bien aburridos y dicen, ¿qué tal te le estás pasando? Está padrísima la fiesta. Y olvídense, oye, ¿cómo ha sido la experiencia cuidar a nuestra mamá? Muy bien, muy bien, tan linda mi mamá, tan amorosa siempre y más cuando le doy las medicinas, uy, nos sabes, nos llevamos tan bien, ¿no? Vemos la novela juntos y hasta nos sabemos todas las turcas habidas y por haber, ¿no? Ok. Y temas sociales, pues si estoy de malas y soy cuidadora y no tengo tiempo para mí, olvídense que yo ando siendo sociales. Me empiezo a aislar y el aislamiento en el ser humano empieza a crear distorsiones de percepción visual, auditiva y de pensamiento. Empiezo a desarrollar rasgos y conductas paranoicas. Ejemplo, llegan mis hermanos y están, oye, ¿es que te acuerdas del chisme que te pasé? Y yo, ¿están hablando de mí? No, sí, claro, o sea, ya se vienen a quejar porque no he sacudido, pero es que, a ver, cuiden a mi mamá al mismo tiempo o a mi papá y quieran sacudir y recoger. Hermana, tranquila, estamos hablando del meme que le pasé hace rato, ¿no lo viste? Pues, ¿con qué tiempo? ¿No? Ahora, yo ahí agregaría gestión del tiempo. Importantísimo. hay un cuadro que utilizo mucho, ya lo conocen en temas de organizacional, importante y urgente. Y entonces, las señoras somos de que todo es importante y todo urge, ¿no? Todo es para hoy o para ayer, ¿no? Aprender a distribuir el tiempo en importante y urgente y eso sería de vital importancia. Todo lo demás se puede postergar. Hay cosas que solo son importantes pero no son urgentes. tal vez el cumpleaños sería importante pero no urge. Tal vez, no sé, pagarle hipoteca sería importante pero a veces tampoco urge. La puedes incluso hablar con el banco y decirle discúlpeme pero me ando muriendo y pues se tendrá que reagendar, ¿no? No sé. Muy bien, adelante por favor. Y bueno, pues cuando el cuidador se descuida vamos a tener problemas y complicaciones físicas, por supuesto, resulta que mi cuidador ya tenía comorbilidades y se le olvida las medicinas por estar redando las medicinas a la otra persona. Resulta que se la pasa mucho tiempo, no sé, sentada y las personas que tenemos problemas de circulación, pues como les explico que las pies al rato los tenemos, terroríficamente mal, ¿no? Conflictos emocionales o complicaciones emocionales, empiezo a somatizar tristeza, ansiedad, problemas de adaptación, conflictos sociofamiliares que ya venían existiendo, eso es bien importante, no aparecen con el enfermo, se agravan, se agravan. Ejemplo, vamos a volver a nuestro ejemplo bonito de cuando queremos tener un bebé. Pues resulta que ese bebé lo tuve con una persona que conocí el mes pasado, ¿no? Bueno, no, diez meses, vamos a dejarle los nueve meses de embarazo y diez meses. Y apenas nos mudamos hace como a la mitad del embarazo. Y yo no sabía que le gustaba usar los calcetines toda la semana los mismos, yo no sabía que roncaba en las noches porque siempre sí iba antes de que empezara a roncar, ¿no? Y ahora ya me lo quedo, ahorita ya amanezco con él, yo no sabía que en lugar de voltear la ropa decía una amiga que pensaba que tenía cesto mágico, ¿no? Que en la noche dejaba la ropa cochina y en la mañana desaparecía y al día siguiente aparecía doblada. Y entonces vaya a pensar que tenemos cesto mágico en la casa. No, no hay cesto mágico. O que donde se sonara y esa fue una historia personal, donde se sonara dejaba los kleenex, ¿no? Y yo con mi toque de que necesito todo en orden y entonces así como hubo una época en que cada cuarto tenía botes de basura porque dejaban los kleenex en todas partes. Dicen, ¿y qué tiene? Y yo así me brincaba el ojo, ¿no? Entonces ya hay problemas o situaciones o incomodidades antes de cuando viene el bebé pues se pone peor porque mi emoción pues está a tope, estoy desvelada, estoy cansada, estoy desajustada hormonalmente y obviamente se va a poner mejor y eso es con un bebé que se supone queríamos tener, ¿verdad? ¿Podrán prender tantito el aire porque voy a empezar a oler a carnitas? Ok, gracias. Y ahora resulta que tengo una persona enferma y esa persona enferma pues obviamente también tiene desajustes emocionales porque hay medicamentos que te arreglan una cosa y te descompone en otra y que según te están reparando por un lado y por otra tan sencillo como el estreñimiento ahí Emilio me puede decir cuántas complicaciones psicoemocionales padecen porque uno se estreñe porque finalmente estás intoxicado por dentro y la mujer dice pues a duras penas voy al baño una vez a la semana cuando te dicen que lo normal sería que fueras tres veces al día por lo menos y tú dices no pues no ¿cómo les explico? vamos a tener justo el colapso del cuidador porque no sabe equilibrar su vida personal con la vida de ser un cuidador y a veces no es que no sepa a veces es que también no se le permite ¿no? oye es que va a ser la fiesta de graduación de aquí de la maestría y mi mamá ¿con quién se va a cuidar qué edad? pues contigo hermana ay no pero te toca a ti pero podríamos hacer una excepción y entonces empezamos a dejar de lado ¿no? y bueno pues el maltrato hacia el cuidador el maltrato del cuidado del cuidador eso es bien importante me ha tocado ver personas que están pues obviamente molestas con su situación de enfermedad o de incapacidad o discapacidad y entonces se desquitan con el cuidado le avientan le avientan la sopa le avientan las cosas lo maltratan lo tontean o sea esta sopa no es como yo quería que la hicieras ¿quién te enseñó a hacerla? ¿no? qué feo manejas mejor me hubiera venido en taxi y bueno peor si tenemos hermanos porque como los papás de repente si les gusta hacer rivalidad de hermanos ¿no? así como que la alimentan ojalá fueras como tu hermana que ella es tan linda y tan comprensiva ojalá manejaras como tu hermano con tanto cuidado ¿no? pero pues tu hermano trabaja por eso él trae dinero para que tú y yo comamos y pues me tienes que cuidar bien ¿no? y entonces la rivalidad de hermanos se hace a todo lo que da la que sigue por favor el cuidador se afecta desde el punto de vista físico psicológico social y económico y bueno pues algunas cuestiones ahí físicas justamente el agotamiento malas posturas si tenemos una persona que es dependiente en cuanto a movilidad no sabemos cargar ¿no? ¿cuántas veces nos agachamos y nos agachamos así como en L y enderezate y al rato ya traes payezcado ahí algún nervio y andas todo reingoso ¿no? desviaciones de columna hernias discales porque además pues nadie nos educó para hacer ese tipo de cosas sensaciones de fatigas y cansancio y esfuerzo físico y agrega les decía yo pues las enfermedades el no dormir bien importante tener higiene de sueño porque a la larga pues va a empezar a crear esas enfermedades psicosomáticas que van a ir deteriorando nuestro organismo adelante por favor las afectaciones psicológicas sentimientos desagradables displacenteros negativos pensamientos distorsionados catastróficos negativos eso es algo que se va a incrementar conforme vaya pasando el tiempo con ese cuido con esa persona dependiente y entonces y agregarle también la influencia del entorno la familia que se queja la familia que viene y critica la familia que opina pero desde lejos que no se involucra vale la que sigue por favor y la afectación social bueno pues se reduce la participación social porque te tienes que quedar con mi mamá te tienes que quedar con mi papá te tienes que quedar con mi hermanito y yo lo veo en estos cuidadores que justo estamos platicando los adolescentes y digo adolescentes porque psicológicamente somos adolescentes creo que hasta como por los 30 dice la organización mundial de la salud y entonces los adolescentes de 20 que les toca cuidar los hermanitos de 14 de 13 de 12 lo primero que dicen yo no pedí tener hermanos ni jamás en la vida los tendría hijos porque me toca cuidar los míos entonces bueno eso es algo bien importante que hay crítica respecto de todo que hay juicios de valor por eso hace rato les compartí esa historia de mi tía porque todo mundo la juzgó pero nadie se aventaba el boleto de cuidar a mi abuelita ¿no? todo mundo opinaba desde afuera la que sigue por favor y pues cuestiones económicas obviamente porque tenemos cuidadores que sí van a estar expensas del resto de la familia pero también tenemos cuidadores que van a estar invirtiendo ¿no? ¿ya les dio frío? ¿para qué les apachurremos? que ya que gracias si es que estas cosas así son ustedes no se preocupen ustedes pidan muy bien y bueno pues justamente a veces ese cuidador tiene que dejar su trabajo su escuela sus actividades sociales su voluntariado porque le gustaba ser voluntariado le gustaba hacer convivencia y obviamente va a ir dejando de lado todo eso para dedicarse a la persona que está cuidando ¿vale? la que sigue por favor conciliación de la vida personal laboral y familiar eso es bien importante yo les diría y les pediría que tomaran conciencia de qué han hecho el día de hoy para lograr justo ese equilibrio yo imagino que muchos vienen de trabajar ¿verdad? y en ese de venir de trabajar me imagino y espero y confío que hayan desayunado si ya vi no me digan mentiras porque acuérdense que los silencios hablan este que también ya comieron porque pues ya son las 4.45 ya fue hora de comer ¿verdad? y ya comieron y comieron cosas saludables bebieron suficiente agua para que la neurona pues esté hidratada así estén a gusto este que durmieron por lo menos 6, 7 horas y resulta que tengo un compañero que me dice pues yo duermo 4 regularmente y con esas ando bien y yo duermo 5 acepto y reconozco que duermo 5 horas que les dio tiempo para ejercitarse estirarse por lo menos cuando se levantaron hicieron algo de estiramiento ¿no? digo por lo menos para recoger las cosas porque luego porque luego se quedó uno así doblado enderezame porque ya no puedo enderezarme este que se dieron el tiempo de decirse algo bonito decir ay hoy si me quedo bien el peinado hoy si me veo sexy hoy si me veo hoy si soy es viernes y toca mientras que toque bien este el rojo es mi color y me quedo bien ¿no? porque siempre esperamos que nos lo digan de afuera y nos volvemos dependiente de la gente ¿no? de que nos den los like o que nuestros compañeros de trabajo nos digan ay que bien te ves o a veces como me dicen ay maestra hoy si se ve muy cansada no me dicen que me veo muy madreada ¿no? pero casi casi les digo si si la verdad es que si me ando cansada que les dio tiempo justo de agradecerse no de agradecer ¿no? el creador es maravilloso cada quien tiene el suyo y agradecerle es una cosa pero agradecerse es otra que están vivos que se fijaron al pasar la calle porque si no estarían como este lotzo en el camión de la basura así pegado como estampita que se dieron la oportunidad de agradecerse por levantarse e ir a trabajar y yo sé que suena bien tonto pero la gente que en algún momento hemos tenido depresión híjole la cama es un monstruo te quieres parar y no puedes te quieres enderezar y no puedes quieres comer y no puedes ¿no? no comes no duermes no estás a gusto ¿sale? aquí sigue por favor la plena conciliación entre la vida laboral la personalidad familiar va a lograr que nosotros encontremos ese equilibrio para cuidar y yo algo que les diría ¿qué es la última creo? faltan dos la que sigue por favor salud y bienestar del cuidador cuídate para poder cuidar de otro quiérete para cuidar de ese otro con amor atiéndete para que cuando tengas que atender a otro tengas la facultad las competencias y el entusiasmo para hacerlo ya sea por biocracia por obligación social por necesidad económica quiéranse y no quiéranse tantito quiéranse mucho esta experiencia de estar hoy aquí regalándome su tiempo por una hora es irrepetible esta experiencia que están viviendo ustedes desde que se les pegó un chicle el sol el frío de ahorita estar en este espacio convivir con otras personas que a lo mejor no habían visto y con otras que ya conozco y les agradezco mucho esa es irrepetible nosotros nos hacemos de momentos y cuando tenemos dependencia por falta de movilidad cuando llegamos a la vejez nosotros nos alimentamos de estos instantes de esos que nos generaron bienestar que nos dieron placer y que nos dieron la razón para estar aquí eso es algo bien importante el día de hoy es una toma de conciencia porque todos en algún momento hemos sido cuidadores de alguien por alguna razón a lo mejor en un breve instante de la abuelita de la mamá del papá de la hermana de los hijos incluso aquellos que tienen hijos algunos por gusto otros por necesidad otros por obligación pero hemos cuidado de alguien y entonces yo les diría para ser buenos cuidadores primero tenemos que ser nosotros cuidadores de nosotros atender nuestras necesidades esas que decían de amor de comprensión compréndanse quiéranse dedíquense tiempo procúrense suena bien fácil pero no lo es una cosa a la vez aprendan a hablarse bonito agradecerse lo que hicieron en el día a ponerse metas y objetivos administrar mejor su tiempo porque sin tiempo no hay dinero no hay placeres y no hay gustos vale la que sigue por favor y pues qué significa cuidarse buscar el apoyo de otros sean familia o no y tenemos familia del alma también esa que se va haciendo a lo largo de la vida informarse acerca de problemas de salud que podemos padecer personalmente consultar nuestro propio malestar con algún profesional dejarnos ayudar eso es bien importante la mujer mexicana en esta necesidad de saltar y de destacar pues no permitimos a veces la ayuda los hombres con esas creencias que vienen muy arraigadas y que han ido cambiando pero aún están ahí son los que no se doblan los que no le duelen y los de la cultura del aguante nosotros venimos de la cultura del aguante y bueno pues cuidar esa salud propia tomar descansos pequeños recesos y mi técnica que me ha funcionado bastante es hago dos cosas para quien cuido y hago una para mí te baño te visto te dejo desayunando me voy a bañar y entonces disfruto de mi baño te doy las medicinas te leo un libro hacemos ejercicio y después leo un libro yo o veo un capítulo de la serie para mí así funciona entonces dos cosas para quien cuido y una para mí porque si no me empiezo a olvidar de mí y obviamente pues me voy a deteriorar y a veces los cuidadores se van primero que las personas enfermas ¿vale? pues ya bueno dudas quejas comentarios ¿no? ¿todo bien? perfecto pues yo les agradezco muchísimo su tiempo gracias y pues espero que les haya gustado este ciclo de conferencias maestra Alejandrina gracias por estar la maestra Cristina que anda aquí en el teléfono gracias de verdad y bueno pues nuestra idea como psico-oncología es quitarles el miedo y quitarles como esa resistencia enterarnos justo de estos temas porque hablar de salud de enfermedades inherentes del ser humano es como la tanatología o sea la vida y la muerte están aquí pegaditas y entonces nuestro trabajo es hacerles llegar y ver otra visión ¿no? que ese proceso de enfermedad no sea tan catastrófico porque en la medida en la que vivamos la experiencia de una forma más equilibrada tendremos una mejor recuperación y pues lo que traemos es lo que hay digo me encantaría regresarme cuando era bebé y componer muchas cosas que descompuse en el camino no se pueden aprender no solo a reconocer sino a aceptar lo que somos quienes somos aquí en este presente a vivir con lo que somos y a disfrutarlo porque no hay vuelta para atrás ¿vale? gracias cuídense mucho que estén muy bien con el Instituto Mexicano de Psicología otra vez presenta el conocimiento a la maestra Magda Soraya Rodríguez Real por impartir la conferencia El cuidado del cuidado muchas gracias muchas gracias así para que salga delgada y de gracias